Un episodio bíblico, présteme atención, por favor, esto es lo medular, el meollo. Alguna vez lo habrán escuchado y yo creo que lo prediqué alguna vez en este tiempo. El episodio bíblico cuando el rey de Siria, Sitia, una ciudad llamada Samaria. Y durante siete años, ahí viene una hambruna en toda la tierra, pero esencialmente tras la hambruna, el enemigo Sitia, la ciudad de Samaria, de modo que no pueden ingresar alimentos, y al no poder ingresar alimentos, cuando se comen todo el depósito de lo que hay dentro, literalmente empiezan a morir de hambre. Es la peor crisis que jamás se haya vivido en los libros del Antiguo Testamento, en cuanto a que la gente literalmente empieza a cometer cañuelismo. Y el sitio de la ciudad, la ciudad sitiada, duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible, a tal grado, dice 6.25 del Segundo Libro de Reyes, a tal grado que una cabeza de asno de burro llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, dice una versión, un poco de estiércol de paloma, un cuarto de estiércol de paloma, cinco. Y aquí los teólogos disienten y dicen que realmente se trataba de estiércol de paloma, a otros dicen no, se les llamaba eso a una legumbre. Sea lo que sea, las dos cosas me sorprenden, porque una legumbre así pequeña costaba mucho dinero, o quizá compraban literalmente el estiércol de paloma para buscar alguna semilla no digerida y poder comerla dentro del estiércol de la paloma. Eso es hambre. Comprar una cabeza de burro es hambre. Eso es tener tanto hambre que estás dispuesto a hacer lo que sea porque ya no lo soportas. Uno puede sobrevivir un tiempo, aguantarse, decir estoy ayunando, pero luego empiezas a tener tanto hambre que literalmente sientes la acidez espiritual que te sube por aquí y no te deja descansar, no te deja dormir. Y entonces, fuera de la ciudad, hay cuatro leprosos, están allí, son cuatro hombres, ellos están fuera de la ciudad, por lo general en un día normal, no habiendo hambre, revuelven la basura, los residuos y siempre encuentran algo de comida. Ellos literalmente revuelven, encuentran algo, lo comen, tratan de limpiarlo, lo soplan, no tienen asco. Y con sus manos semi-tullidas y sus pies sangrantes siempre revuelven basura. Pero el hambre es tanto dentro de la ciudad que tirar la basura afuera es un lujo. Y si tienen hambre los que están dentro de la ciudad amurallada, no se imaginan el hambre que tienen los cuatro que están allá abajo y afuera. Digo allá abajo y afuera porque las ciudades solían estar en un sitio alto. Estuve en Jerusalén hace unas semanas y literalmente está sobre un monte. Los conquistadores, los romanos, los griegos, los persas, solían erigir las ciudades en un lugar alto por una cuestión militarmente estratégica. Y no solo estaba alto, sino que cuando la gente estaba fuera de la ciudad, estaba no solo fuera, sino que debajo, afuera y abajo. Así que creo que si uno se asomaba podía ver los cuatro leprosos muertos de hambre afuera y abajo. ¿Podrían repetir esas dos palabras por favor conmigo para no olvidárselas? Digan conmigo. Afuera y abajo. Otra vez porque es vital. Afuera y abajo. Ellos no estaban ni adentro ni arriba. Estaban afuera y abajo muertos de hambre. Y ellos padecían de lepras, se hallaban en la entrada de la ciudad afuera y abajo. Uno de ellos dijo que ganaremos con quedarnos aquí sentados. Nos vamos a morir de todos modos. Así que yo sugiero que si entramos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre como los que están dentro. Así que ¿por qué no vamos y caminamos hacia adelante, hacia donde están los enemigos? Los sirios nos están rodeando. Aquí quedándonos como estamos, nos morimos. Entrando a la ciudad, nos morimos. Pero si avanzamos y marchamos, quizá nos perdonan la vida los enemigos. Otro de los leprosos dice, estás loco. Nadie nos perdonará la vida. Somos leprosos, inmundos. Tenemos que gritar, soy inmundo, soy inmundo, para que nadie se nos acerque. Sabes que nuestra enfermedad es altamente contagiosa. Así que es un cuento de hadas que iremos hacia el enemigo y el enemigo nos va a recibir. Y el otro le dice, sí, pero perdido por perdido. Nosotros somos leprosos y hemos de morir. Estamos condenados. Así que de todos modos moriremos. Esa es la ventaja de siempre estar abajo y afuera. Esto es lo que tengo para decirte en primer lugar. Cuando estás abajo y afuera, no hay nada que quieras proteger. No tienes nada para perder. No hay nada más peligroso para el reino que cuando no tienes nada para perder. Lo diré otra vez hasta que nos penetre en el corazón. No hay nadie más peligroso para la esfera infernal cuando tú no tienes nada para perder. Cuando tú eres un hombre de Dios o una mujer reconocida y tienes una reputación que cuidar, una iglesia que proteger, un dinero en el banco, posiblemente Dios no pueda llevarte tan lejos como quisiera. Pero si hay aquí gente que se siente que está abajo y afuera, o afuera y abajo, déjame decirte de parte de Dios que eres materia prima para que Dios haga un gran milagro contigo y conmueva a las naciones con esos anónimos que ahora, por ahora, oigan, están abajo y afuera. Yo tengo una palabra hoy para los que están afuera y abajo. Los que dicen no califico, no tengo nada. Afuera y abajo en todos los niveles, aún a nivel espiritual. A los que esta mañana le fallaron a Dios. ¿Podrá hacer algo bueno Dios contigo? No te imaginas lo que puede hacer con cuatro leprosos. ¿Podrá Dios hacer algo, veo conmigo, yo no tengo nada, pastor? No te imaginas lo que Dios puede hacer con alguien que se entrega completamente a Él. No te imaginas. Tú estás afuera y abajo y si entras te mueres de hambre. Si entras nadie te va a reconocer. Pero si caminas hacia el enemigo, ¿quién sabe? Tal vez Dios tenga ese haz. Bajo la manga. Tal vez lo que Dios le llama la atención de ti es que no tienes callos. Los líderes estamos encallecidos en algunas áreas. Creen que uno conserva el corazón de niño a duras penas. Las críticas, las envidias disfrazadas de celos ministeriales, las críticas despiadadas disfrazadas de temor por la obra de Dios, te van encalleciendo el alma. Y eso es lo peor que nos puede pasar porque podemos perder la sensibilidad, la compasión por las almas. Y como un médico forense, un médico tocando la sangre o un adicto consumiendo pornografía, un día nos encontramos administrando lo sagrado como profesionales. Y qué nos pasó desde aquella vez que dijimos, úsame, envíame a este momento de calcular qué gano yo con esto y qué Dios me va a dar. ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que nos enfrió? Déjenme decirle esto. Si estás afuera y abajo, todavía tienes una pureza que debes conservar. Está diciéndome Dante que lo que tengo, este sentimiento de inferioridad, esta estima baja, ¿tiene algo de bueno? Claro que sí. Porque estás afuera y abajo. Y el único que puede confiar en ti, hoy por hoy, es el Señor de señores. Es Él. Eso te quita otra opción. Dios usa gente que está dispuesta a morir marchando hacia adelante. Y querido, si vas a morir, hazlo en la dirección correcta. Si vas a emprender algo, por lo menos que sea caminando. En el campo físico, ahora mismo hay una gran cantidad de señales electromagnéticas que están en el aire. Hay señales de televisión y de radio que están pasando por el aire. No las captamos porque no hay un receptor adecuado. Y siempre hay señales en el aire, en el ámbito espiritual. Siempre. Y aquí, en Samaria, hay señales espirituales. Nada más que Dios dice, yo quiero liberar a mi pueblo. Pero el rey de Israel está tan ocupado en su reputación, en sus cosas, que no puede oírme. Los ejércitos están tan asustados y famélicos que no tienen fuerza ni valor para oírme. Y Dios se asoma por entre las murallas de la ciudad y dice, ¿habrá alguien allá afuera y abajo que pueda ver las señales? ¿Habrá alguien en California que pueda ver la señal? ¿Creen que como iglesia fuimos la primera opción para Dios? Claro que no. Dios este moverse los quiso dar a iglesias que estaban hace muchos años. Este crecimiento explosivo Dios lo tenía para congregaciones que estuvieron por muchos años aquí. Y nosotros estábamos afuera y abajo. Y Dios buscaba a quien oía las señales. Y dijo, ¿habrá alguien dentro de la ciudad? Y no encontró. Y entonces se acercó a un grupito en una iglesia reformada, casi un museo abandonado. Y dijo, ¿y habrá alguien abajo y afuera? Sí, aquí estamos y creemos que vamos a morir hacia adelante. ¡Wow! ¡Jaleluya! Hay alguien abajo y afuera. ¡Ja, ja, ja! Dios pudo haber usado al rey de Samaria o a cuatro nobles o al ejército Swat de Samaria. Pero usó cuatro leprosos. Y esto es lo que les diré. Dios se va a poner en marcha después de que tú empieces a caminar. Este es un principio que olvidamos. Los leprosos dijeron, vamos a ponernos en camino, caminemos. Y allá estaban los ocho pies lacerados caminando. Ahí estaban enfermos, tullidos caminando hacia el lugar. Y Dios se empieza a poner en marcha. Es un principio que olvidamos. Porque la falacia tan predicada, esa doctrina de que no hago nada hasta no saber si es la voluntad de Dios, le he hecho más mal a la iglesia que el mismo diablo. ¿Saben cuántos de ustedes podrían ser más de lo que hoy son? ¿Y saben por qué no lo hicieron? Porque están esperando la voluntad de Dios para algo que Dios dijo que ya había que hacer. No espere la voluntad de Dios, hazlo. Y tú dices, si me sale mal es parte del riesgo, eso es el negocio. Dígame a alguien que firma un contrato con la seguridad de que va a hacer un buen negocio. No siempre es así. Siempre 50 y 50, 50 y 50. ¿Puede salir mal? Claro que sí. ¿Puede salir bien? Sí, puede salir bien. Pero yo conozco parejas que no se han casado porque tienen miedo a que le diga que no. Tienen miedo a emprender un matrimonio porque tienen miedo a no tener dinero para mantener el matrimonio. Tienen miedo a tener hijos porque tienen miedo a no saber si van a mantener los hijos y mandarlos a la universidad. O tienen miedo que la suegra los visite. Miedo al fin y no hacen nada. ¡Hazlo! Me dicen los pastores, tú no puedes mandar a los varones que le hablen a las mujeres así nomás. Y si no es para ella, a como estamos. Y con la cantidad de solteros que tenemos en la iglesia es que le hablen a alguien, pero que le hablen. Que se arriesguen. Que le digan... ¡Veamos si esto resulta! Voy a confesar algo por televisión. Quiero confesar en televisión que no sé si todo lo que he hecho en estos veintitantos años siempre me lo ha mandado Dios hacer. No lo sé. Hay cosas que yo sabía, tenía la seguridad que Dios me decía ¡Hazlo! Y hay cosas que simplemente dije ¡Ey! Si nadie lo hace, yo lo voy a hacer. Y no sé si Dios me mandó a hacerlo. Y tú dirás, pero eso no era la voluntad de Dios. Estoy creo convencido que hay cosas que no. Hay cosas que emprendí, que simplemente las quería hacer en favor de hacer algo. Pero me atrevo a decir que eso, aún eso, aún las veces que me mandé a hacer cosas que Dios no me mandó a hacer, conmovió el corazón de Dios. Y Dios envió a un ángel y dijo ¡Ayuden a este! Porque es el único loco que me cree. Es el único demente que se atreve a hacer algo. Es el único que se atreve a caminar sobre las aguas. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ser parte de ese escuadrón? Díganme ¡Amén! No esperen la voluntad de Dios. Dios dijo, yo te voy a bendecir. ¿Cuántos creen de que Dios los va a bendecir? Díganme ¡Amén! Tenemos la filosofía de vida con Liliana de decir, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y desde allí, no preocuparnos más. Ya sabemos qué es lo peor. Nos preparamos para lo peor. Y desde allí, nada nos preocupa. Ahora, les pondré el ejemplo. Cuando Dios nos dice, quiero que hagan una cruzada, decimos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que llueva mares, que la gente no venga y que quedemos endeudados. Ok, podemos vivir con eso. Y entonces ya quitamos la gran preocupación. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar si le hablo a la mujer de mis sueños y me dice que no? Te la quitas de la cabeza y ya. Dejas que se case con otro incircunciso. ¿Qué es lo peor? Y si me dice que no, cobarde. Dile que la amas, que no puedes respirar cuando ella pasa a tu lado. Haz algo, pelea. Es que no sé, estoy pidiendo que venga con una media verde, si es para mí. Eso no va a ocurrir. He conocido gente que dice, la que se siente al lado mío, ya será. Y viene una abuela sin dientes ahí, que se sienta. Porque Dios dice, ahora te vas a casar con la abuela. Haz algo, pelea. Húndete en el intento. Dile, me metí en problemas por creer que había oído su voz. Pero si te quedas ahí, afuera y abajo por el resto de tu vida, vas a morir. Y la vida eventualmente se pasa más rápido de lo que tú creías. Corre un riesgo. Haz algo. Profetiza. Dile a alguien lo que siente. Mira, yo no sé si esto de Dios o me parece, pero te lo voy a decir. Ejercita el don profético y vas a ver cómo Dios te empieza a dar palabras. Es que yo sentí de decirte lo hace una semana, pero le dije, dame confirmación Dios. Que ella me venga a preguntar a mí. Y que cuando me venga a preguntar, Sharon esté tocando una canción de fondo. Y justo el marido se vaya. Entonces yo sabré que le tengo que dar la palabra. Pero ¿quién eres? Cree y dile, esto me dice el Señor. Y las palabras van a fluir. Siempre que doy una palabra profética, digo la primera, la segunda, diciendo, wow, esto no sé si es mío o es de Dios. Pero luego Dios dice, wow, este loco me cree y me aprovecha como canal y trae la palabra verdadera. Así funciona. Así funciona. Yo nunca pensé que podía ser pastor. Digo, no estoy capacitado. No, no, no puedo predicar. No lo voy a hacer bien. No es falsa modestia. Dios sabe que lo digo. Digo, no, no lo estamos logrando. Y de pronto Dios dice, pero me crees. Y la verdad que no eres bueno, pero me crees. Tenía mejores que tú, más capacitados, pero no me creen. Tú me crees. Oh, yo me atrevo a cualquier cosa. Podría caminar por las aguas de ahí si tan solo Dios me lo dijera. Algún día me hundiré y diré, bueno, perdón, creí que podía. Yo lo haré. Y si Dios tuviera esa determinación, esa incondicionalidad, mis queridos, a muchos. El Señor me ha mostrado hoy que vendrá el tiempo en que se te van a acabar las opciones, como los leprosos que estaban fuera. Se te van a acabar las opciones. A muchos que no se mueven, Dios los va a llevar a situaciones límite para que avances o te mueras. Vas a tener que tomar decisiones extremas, cortar gente tóxica, cortar con lo del pasado, perdonar, limpiar, enfrentar, confrontar, denunciar el pecado. Lo vas a tener que hacer, por las buenas o por las malas. Dios te pone en una situación límite para que tomes decisiones. Hay gente claudicando entre dos pensamientos hoy aquí, diciendo, Señor, yo dejo esto, pero dame garantías de que esto va a resultar. No te doy garantías. Baja de la barca y camina. Pero dime, 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 porque si yo me arriesgo y dejo lo seguro, entonces quédate donde viven los seguros, los mediocres, los cobardes, que están agarrados a los que pudieron juntar en el Bank of America. Y depende del Bank of America. Y ora para que el Bank of America no te robe la casa. No me pidas que te vaya a salvar como el bombero, como el 9-11. O confías en mí o confías en tú, en lo que tú vas a hacer. Confías en ti o confías en mí, dice el Señor. Dios te va a poner en una situación límite. Y no estoy pidiendo que hagan voto de pobreza, sino voto de prioridad. Voto de prioridad, que es diferente. Tus prioridades, tu cronograma, tu organigrama, tienen que ser primero Dios. Dios no es lo que voy a buscar el fin de semana. Primero es Él. Y cuando tú tengas la prioridad correcta, sabrás que tienes que marchar, aun cuando te arriesgas la vida. Y cuando tú marchas, Dios empieza a moverse. No es que Él tiene que abrir las puertas primero. No. Te daré todo lo que pise la planta de tu pie. Tu pie determina la cantidad de bendición. Si no, todos llenarían estadios, todos tendrían iglesias, todos serían profetas, todos serían evangelistas, todos serían misioneros. Es lo que tú te atrevas a creer. ¿Cuántos están hartos de la mediocridad y quieren a partir de ahora creerle a Dios todo y marchar? Levanten la mano como sea, dígame amén. Vas a tener que tomar decisiones extremas, me dice el Señor. Cuando los leprosos comienzan a caminar, Dios le dice a los ángeles, Miguel y Gabriel, ¡Ey! Bajen el amplificador, pongan el micrófono a la altura de los pies de estos hombres. Voy a amplificar los pasos. Ustedes saben cómo hacerlo. Los ángeles dice que amplifiquemos, ¿qué? Los pies sangrientos que me obedecen. Pongan micrófonos allí abajo y vienen los ángeles y ponen los micrófonos a la altura de los pies. Y entonces Dios amplifica la caminata de unos pobres leprosos y lo que sonó como unos pasitos así empieza. Y de pronto los sirios dicen que oyen como el estruendo de muchos carruajes, de muchos caballos, al punto que empiezan a decir, se ve que se juntaron con otros reyes y vienen contra nosotros y nos van a arrasar. Y empiezan a escapar. Dios estaba amplificando los pasos. No había redes sociales, Liliana, cuando fuimos al primer estadio. ¿Te acuerdas? No había redes sociales, no había internet, no había publicidad. ¿Saben lo que hizo Dios? Tenemos el mismo principio que encuentro aquí en la Biblia. Éramos dos temerosos, flaquitos, muertos de hambre, marchando. Y Dios dijo, les voy a amplificar los pasos. Y cuando Él te pone el equipo de sonido, yo no sé lo que hace, pero los trae del norte, del sur, del este, del oeste, porque se escucha el estruendo de un gran ejército de los que han decidido creer a Dios. ¡Aleluya! Y cuando el ejército enemigo corre, deja los costillares así, los tacos mexicanos, los asados argentinos, todo a la parrilla. Y los leprosos miran la comida y no hay nadie cuidándola. Y le dice un leproso al otro, están esperando que lleguemos, es una emboscada, nos van a matar. No hables estupidez, nadie le hace emboscada a cuatro leprosos. Ya estamos a la altura de cualquier lancero. Cualquier disparador con su flecha ya nos hubiese matado. No hay nadie allí. No, están en las tiendas, solo se quieren divertir con nosotros. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo quiero morir comiendo. Alguien dijo, ese es mi marido. Cada vez que lo veo almorzar, digo, él quiere morir comiendo, es indudable. Yo quiero morir comiendo, ese costillar se está pasando, está fuera de punto. Se está quemando, está dando mal olor, yo quiero comer. Y se acerca y empieza a comer, y los otros tres dicen, no lo mataron, vayamos. Y empiezan a comer. Y abandonan todo el tesoro, abandonan las tiendas, la comida. Y se fueron los enemigos porque escucharon un gran ejército, cuatro, que le habrían creído al Señor. Abajo y afuera, todavía le crees al Señor, dígame amén. Cuatro, y empiezan a comer. Oigan, voy a terminar con esto, y uno de ellos dice, esto no está bien. Porque dice que empiezan a comer, y a guardar, y a atesorar. Oigan, el maná, si lo guardas de un día para otro, siempre se te va a infestar de gusanos. Siempre. El maná se infesta de gusanos. Tratas de guardar las bendiciones egoístamente y se te infestará de gusanos. Los avivamientos se llenan de gusanos. Las iglesias más crecidas del mundo hoy tienen gusanos. Porque han querido atrapar el maná, guardarlo en la cena para el próximo domingo. Eso no ocurrirá. Nunca lo podrás hacer. Nunca. Dice un americano, never. Cualquier momento salgo hablando en inglés. Nunca. Cuando agarras el maná, se te infesta de gusanos. No lo puedes conservar. No podrás conservarlo. Ese es mi temor. Hemos llegado al punto, dije el domingo pasado, donde estamos preñados, embarazados de cielos abiertos. La matriz del cielo se va a abrir. Y pariremos o abortaremos el bebé. Pero estamos embarazados. ¿Y qué haremos cuando demos a luz? Guardaremos la bendición y diremos, vamos a capitalizar esto, que la gente venga acá. O enviaremos misioneros, enviaremos obreros, enviaremos gente. A los jóvenes que estaban gritando allá arriba, en tres, cuatro, cinco años, ya no los quiero ahí. Los quiero en las naciones, conmoviendo ciudades, pueblos, aldeas, continentes, diciendo lo que recibí, los llevo. Yo no voy a cometer el error que hicieron conmigo, yo los voy a comisionar y los voy a enviar. Pero no tenemos preparación, por eso te mando, porque yo tampoco. Y así funcionará. Iremos, los que estamos afuera y abajo, y lo haremos. No guardaremos maná. Todos los días pediremos la provisión del Señor. Uno de los leprosos dice, estamos guardando la comida, no estamos haciendo bien. Tenemos que dar la buena noticia. ¿A quién? ¿Al pueblo que nos echó afuera? ¿A ellos darles la buena noticia? Sí, no estamos haciendo bien. Quiero decirle que las puertas de esta iglesia estarán abiertas para todos los pastores, amigos, los que no nos quieren, los adventistas, los católicos, los maometanos, los musulmanes, todo el mundo, los judíos mesiánicos, los judíos ortodoxos, todo el mundo podrá venir aquí. Y a mí no me importa algún día tener aquí lleno de monjas, lleno de curas, de gente, vestido con sus atavíos, el judío, los rabinos, donde está la gloria de Dios, nosotros compartiremos la buena nueva. Hay comida en casa, hay pan en la casa del pan. Muy bien. Yo quiero que se miren las manos un momento, que se familiaricen con sus dedos, sus nudillos. ¿Qué tal si se filmara un documental de tus manos? ¿Qué tal si alguien hiciera un documental con tus manos desde que nacen? Tomarían un puño infantil, luego tomarían la mano ya creciendo, acariciando un perro, acariciando un hermano, tocando los primeros juguetes, tocando la cara de papá. Imaginen que los años fueran retratados solamente en la mano. No faltaría mucho tiempo sin que vieran a tu mano arrebatar un juguete, a golpear o empujar a un hermano. No pasaría mucho tiempo sin que las manos no tuvieran a veces en ocasiones control y las vieras en momentos vergonzosos. Digo, si filmaran tus manos todo el tiempo, si las hubiesen filmado toda tu vida y tuvieras que mostrar ese documental a un amigo, ¿te avergonzarías por lo que las manos hacen en ocasiones? Porque las manos sirven para tocar, sirven para bendecir, sirven para acariciar. Pero déjalas sin control y se transforman en armas. Estos apéndices con cinco dedos pueden transformarse en armas mortales si no tienen la guía o si no tienen el control de Dios. Y yo durante un instante quiero que ustedes se familiaricen con las manos porque las manos, así como le entregamos el corazón, como le entregamos nuestros ojos a Dios, así como le entregamos nuestra boca al Señor, nunca generalmente solemos entregar nuestras manos al Señor. Si le decimos Señor, tócame, pero ¿qué de las nuestras? De a quienes nosotros tocamos, a quienes nosotros bendecimos o a quienes hemos golpeado con esta mano, abusando de dos herramientas extraordinarias que el Señor nos dio. Cada persona que fue tocada por las manos de Jesús en la Biblia, la Biblia narra, la historia narra que fueron transformadas, sea que fuera un muerto que resucita, sea que fuera, no sé, un ciego, un sordomudo. Cada vez que alguien se encontraba con Jesús y él lo tocaba con su mano, esa vida era obviamente transformada, pero nadie, nadie fue transformado como una persona que yo hoy le voy a pedir que pase a contar el testimonio aquí en momentos y lo va a contar en primera persona. Los que tengan la Biblia, vayan al libro de San Mateo, el capítulo 8 y el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ahora, quiero que nos ubiquemos, insisto, en tiempo y espacio. La lepra en el Antiguo Oriente es la enfermedad más espantosa. En vez de uno morirse de golpe, uno se iba muriendo de a centímetros. Cada vez se le iba muriendo una parte, primero se le adormecía algo y luego literalmente lo iba perdiendo hasta que uno era una masa completamente deforme, un monstruo. Y por eso los monstruos estaban fuera de la ciudad proscripto, no podían estar con el resto de la población. Las consecuencias sociales eran peor que la lepra en sí. Porque uno puede, digo, a ver, uno puede tener una enfermedad, pero si esa enfermedad además te trae una consecuencia social, es mucho más duro todavía para llevarlo. Ahora, el Oriente no era la única cultura que quitaba de su lado a los infectados. Hoy también lo solemos hacer, tal vez no por lepra, pero por otras situaciones. Yo recuerdo a un compañero que tenía en el barrio llamado Caíto. No sé por qué le decían Caíto, quizás presumo que era un sobrenombre. Pero la mamá siempre decía, Caíto, y Caíto venía. ¡A comer, Caíto! Caíto era el más popular del barrio. Recuerdo que vivía dos casas de donde yo vivía, sobre la terraza, habían construido una suerte de habitación, y ahí vivía Caíto. Y Caíto era el más popular porque Caíto era el de la bicicleta roja. Caíto era el de la pelota de fútbol. Él podía prestar la pelota, él tenía una número 5, esas de cuero, casi originales para jugar al fútbol. No teníamos que jugar con esa otra de plástico de playa. Él tenía la verdadera, la que realmente juegan en las grandes ligas. Pero recuerdo lo que un día lo marcó para siempre. Un día escuchamos golpes en la habitación allí arriba, donde vivía en esa pieza, se le dice, en Argentina. Y ese día nos enteramos que el padre era borracho. Y que sí tenía padre Caíto. Así que Caíto dejó de ser para todo el barrio el de la bicicleta roja, el de la pelota número 5, el que se podía quedar hasta tarde para ser Caíto el hijo del borracho. Y todo el mundo le empezó a decir el hijo del borracho. Y por alguna razón, sin que él se lo propusiera, sin que él hubiese generado esa situación, dejó de ser Caíto el popular para ser el hijo del borracho. Un día desapareció del barrio, como 3 o 4 meses después, y nadie recordó a Caíto el de la bicicleta roja, solo era el hijo del borracho. O en el peor de los casos, el hijo de la que le pega el marido. El hijo de la señora que el marido le pega. Así que puedo sentir que aquí, aunque nadie levante la mano y no se los pediría nunca por razones de pudor y buen gusto, hay de los que se han sentido alguna vez como Caíto o como el leproso de la historia. Nosotros no los mandamos a colonias de leprosos en la actualidad, pero sí levantamos muros. Y entonces decimos el divorciado, el lisiado, decimos el indocumentado, el inmigrante que no hable inglés, las madres solteras. Pueden sentir el sentimiento que sintió Caíto. Un día Caíto dejó de salir a jugar, ya no le interesaba porque era la burla de todo el mundo. Todos en el barrio habíamos oído aquella noche trágica donde el marido le pegaba a la mujer y al hijo, y él ya dejó de salir. Y me pregunto cuántos viven en silencio una historia así por razones similares a la del leproso, al de Caíto, mi amigo. Se sienten que son la mujer golpeada, la mujer que quedó embarazada de soltera, la mujer que no le pudo dar apellido a su hijo porque el sinvergüenza que la embarazó ni siquiera tuvo la dignidad de hacerse cargo de una noche de pasión. Alguien les levantó los muros y lo hacemos a un costado y viven un exilio involuntario. Les hablo de los que están aquí presentes hoy viviendo vidas solitarias, infectados por sus temores de rechazo, infectados por los recuerdos de la última vez que intentaron acercarse y los lastimaron. Y hay gente que prefieren que no se los toque antes que se los lastime otra vez. Mujeres que no quieren volver a reiniciar su vida porque cuando iniciaron la vida y se abrieron con todo su corazón, cuerpo y alma, un sinvergüenza abusó de ellas y hoy lo que más les pesa no es haber sido abusadas o haber sufrido la infidelidad de este hombre. Lo que más les pesa es que les dejaron una marca porque ahora ya no es una mujer soltera, ahora es la separada o la divorciada. Les hablo a los que dicen yo me siento así porque por una enfermedad o porque no hablo el idioma. Yo lo he sentido, lo siento en ocasiones cuando voy a un grupo que no es el mío. Así que no puede haber ninguna persona aquí que no ha estado en un leprosario, que no ha estado en una colonia para infectados donde te pusieron una marca, un rótulo y eso te ha dolido de por vida. Entonces cuando uno ve la historia de que Jesús toca a un leproso y no lee nada más, uno daría cualquier cosa por viajar al pasado y que sea el leproso el que nos cuente el testimonio. Y entonces yo le voy a pedir que él nos cuente el testimonio y olvídense un momento que soy yo, ya no será Dante sino que será él el que nos cuente qué sintió, qué siente y qué sentirá en los próximos meses luego del toque de Jesús. Si él estuviera aquí, les diría buenas tardes, gracias pastor por la invitación. ¿Cómo decirle? Sé que han oído de mí y han leído de mí en la Biblia, pero aquí no está todo. El escritor fue condescendiente conmigo, hay cosas de mí que no quiso poner. Todo tiene un génesis, un inicio y bueno, mi inicio fue que un día estaba en mi granja porque yo soy granjero. Nunca fui mendigo desde que nací, siempre fui granjero. Tenía una familia, ¿sabe? Tenía un hijo de tres años cuando ocurrió lo que les voy a contar, se llama Daniel y mi esposa me amaba y yo la amaba con todo el alma. Éramos los ingals del Medio Oriente. Pero un día algo ocurrió, yo estaba en mi granja y no tenía fuerza para agarrar la guadaña como en otras ocasiones. No sé por qué. Es una sensación extraña porque siente que se te adormecen algunos dedos de la mano derecha. Pensé que quizá había sido un mal esfuerzo y entonces traté de agarrar la guadaña de otra forma, pero algo me sorprendió porque eso continuó al día siguiente. Sentía un hormiguero aquí en las manos. Al cabo de tres días perdí toda sensación en estos cuatro dedos. Una tarde yo hundí mi mano en la tina para lavarme las manos. Un dedo o dos sangraban con hemorragia y yo pensaba, ¿cómo me corté? Quizá rocé la mano con un metal afilado, pero ¿cómo es que no sentí nada? Bueno, los granjeros, los que trabajamos en las granjas tenemos las manos rústicas y a veces no nos damos cuenta que nos lastimamos. Pero me quedé un largo rato mirando la tina, ese agua roja, porque sentía que en mi vida algo había cambiado para siempre. Si tengo que buscar un momento en que comenzó el resto de mi vida o que esa vida se me transformó en pesadilla, fue cuando la tina se volvió roja, ¿saben? Y traté de taparme la mano y me la metí en mi bolsillo y comí, pero ya no pensaba en el guiso de mi mujer, sino en dónde me había cortado el dedo y cómo es que ya no lo sentía. Me empecé a preocupar bastante. Esas cosas no suelen ocurrirme. Al día siguiente tenía sangre en la ropa y mi esposa la vio. Me da mucha vergüenza contar esto porque la sangre estaba a la altura de mi ingle. Cuando yo caminaba, la sangre se me empezó a notar y ella se asustó. Pensó que sería algún problema el testicular o algo así. Yo le dije, no sé lo que pasa. Y me fui al baño y me revisé y ahora también tenía sangre como hemorraje en la parte de la ingle y manchaba mi ropa. Mi esposa es una mujer inteligente y sabe lo que sucede en estos casos. Así que con los ojos humedecidos me dijo, temo lo peor, ¿por qué no vas a ver al sacerdote? Y yo le dije, no, no, no. No es sacerdote, mi amor, no. Tú sabes lo que ocurre cuando uno tiene esto y quizás solamente me corté. Y ella dijo, ¿por qué no vas? Tenemos un niño, ¿sabes? Te amo con la vida, pero quiero descartar cualquier fantasma. Y entonces ella me abrazó y ese sería el último toque que yo le daría. Nunca más nos volveríamos a tocar por cinco años. Y luego me agaché a la altura de mi pequeño Daniel y le toqué sus mejillas y le besé la nariz. A él le encanta que le besen la nariz. También sería la última vez que lo iba a hacer. Yo llamo ese momento de mi vida el toque final. Porque por cinco años siguientes nadie jamás volvería a tocarme. Ni mi hijito, ni mi esposa, ni mis amigos. Lo que es común para ustedes, yo lo soñaba por las noches durante cinco años. ¿Saben lo que les hablo? Una palmada en la espalda, una palmada en el hombro, un beso, un abrazo en el día del Padre. Esos eran solo sueños para mí, lo serían durante cinco años. Nadie jamás volvería a darme un apretón de mano. ¿Saben cuáles eran mis sueños? El sueño quizás sea regresar a tu país, comprarte el auto del año, terminar de pagar tu casa. ¿Saben cuál era mi sueño? Durante cinco años caminaba entre la multitud y que me rocen, que alguien me lleve por delante o hacer una fila y que digan perdón, Señor, porque nadie jamás volvería a apretujarme en una multitud. Y nunca jamás mis hombros se iban a rozar con otros. Por cinco años mi esposa no me volvería a tocar. No la culpen, porque yo tampoco la culpo. Nadie toca a un leproso, está prohibido en nuestro Medio Oriente tocar a un leproso, porque ella puede contagiarse. ¿De quién cuidaría a nuestro Daniel? Así que la entiendo y con todo el dolor del alma nadie jamás te vuelve a tocar. Recuerdo cuando fui a ver al sacerdote. Puedo tener esa historia una y otra vez en mi mente. El sacerdote tampoco me tocó, hizo lo que debía. Con la mano izquierda se tapó la boca y con la otra dijo, ¡ay, inmundo! Imbécil de mí, yo pensé que me iba a revisar para ver si yo estaba leproso, pero no hizo falta análisis y a partir de ahí no me dejaron volver ni a mi granja, no me dejaron volver a ver a mi esposa ni a mi hijito Daniel. Por cinco años jamás nadie me volvería a tocar. Cuando un sacerdote dice que ese mundo es igual a cuando hoy en día te dices tienes la sangre infectada. Busca la manera de vivir, busca aprovechar cada minuto porque no sabes cuándo has de morir. Tienes tu certificado de defunción firmado. Yo sabía que había comenzado a morir centímetro a centímetro así que simplemente me dejé estar. Fui a vivir en una colonia de leprosos. Imagínense, un granjero, el Charles Ingalls que tenía un hijito y pensábamos tener más niños ahora proscripto, exiliado a una colonia de leprosos. Al principio mi esposa me traía una bolsa de ropa, algunas monedas y algo de pan pero luego de unos meses dejó de venir. Yo le pedí que no viniera más. O sea, cuando me tenía que tirar la moneda hacia los lejos y el pan yo le decía ya no vengas, no contagies al niño, preserva al pequeño, preserva al campeón. Así que dejó de venir y me dediqué a vivir en el leprosario, en la colonia llena de leprosos. Hoy soy un monstruo. Me faltaban falanges en los dedos, pedazos de oreja, de nariz. Yo no quiero que mi hijo me vea así. Por eso han pasado cinco años y ni siquiera recuerdo cómo es mi hijo. Solo recuerdo ese último toque porque soy un monstruo y la gente grita inmundo cuando me ve. Los trapos pueden ocultar las partes horripilantes de mi cuerpo, las partes horripilantes de mi cara pero no pueden ocultar la ira de mis ojos porque quieren que les confiese estuve muy enojado durante esos cinco años. En más de una noche levanté mi puño, ¿qué digo puño? Mi muñón al cielo diciendo ¿qué hice para merecer eso? ¿Y saben lo que sucedía? Cero. No había respuesta. Así que sí, yo estaba muy enojado, me harté del hedor, del olor putrefacto de la colonia, me harté de la maldita campana que llegó al cuello como si fuera un animal para que suene y la gente sepa que soy inmundo. ¿Hace falta una campana luego de verme como un monstruo? Y si la campana no funciona o hay alguien que no escucha bien tengo que gritar ¡Inmundo! ¡Inmundo a la vista! ¡Oh, no se lo desearía ni a un perro! Por eso estoy enojado y porque cinco años es mucho para cualquiera. Pero algo me ocurrió hace tres días. Decidí regresar a la aldea. No me pregunten por qué los leprosos no podemos regresar a la aldea. Pero pensé que en el atardecer cuando no hay mucha gente me podría ocultar entre las piedras entre las rocas y solo quería echar un vistazo a mis campos. Solo quería ver cómo estaba la cosecha porque sé que hay vecinos que le ayudan a mi esposa y solo quería verle el rostro de mi esposa otra vez. Hace cuatro años y ocho meses que no la veo y no la culparía si está del brazo con otro porque yo ya no soy un hombre. No me quedan vistigios de hombre. Así que si ella le quiso buscar un hombre fuerte, una imagen paternal para Daniel, por mí está bien pero quisiera saberlo porque nadie me cuenta, nadie le escribe cartas ni correos electrónicos a los leprosos. Así que me acerqué tras unas rocas para observar mis campos y no vi a mi esposa, vi un grupo de niños que estaba jugando. Cuando vi a ese grupo de niños por un momento volví a ser granjero, agricultor, por un momento dejé de ser una bestia, un antisocial y por un momento volví a ser hombre. No sé por qué, tal vez cuando vi a los niños jugar, correr mariposas, trepar un árbol o correr tras un perro, volví a ser hombre, fue como que me olvidé de lo que tenía. Pero uno de los niños me vio y gritó ¡Inmundo! ¡Inmundo! Y los niños comenzaron a correr excepto uno. Uno se quedó paradito, tendría seis, siete años. No estoy seguro si era Daniel, no estoy seguro si era mi hijo, pero yo vi en sus ojos a lo lejos porque entiendan, no pude acercarme mucho que era un niño que estaba necesitando a su papá. Imaginé si no lo era que él bien podía haber sido Daniel y esos que corrieran eran sus amigos. Ni siquiera me atrevía a saludarlos, pero hubiese dado cualquier cosa. Si alguien me cambiara a morir por darme dos minutos para tener de nuevo mis manos y mis brazos, yo hubiese abrazado a Daniel. Y creo que la vista de ese nenito que luego de mirarme fue el último en irse, fue lo que me dio el valor para planificar lo que hice un día después. Yo sé que es un paso temerario, pero ¿qué podía perder? Yo ya lo perdí todo. Así que decidí dar un paso. Dicen que él se hace llamar el hijo de Dios. ¿Ok? Si Dios me entregó esta maldición que me termine de matar, si acaso es el hijo de Dios. Y si no, ¿qué voy a perder? Así que lo esperaría detrás de una roca. Él tendría que pasar por aquí y le pediría con ira, con enojo que me termine de matar, pero que esto no es digno para un hombre. Y ¿saben? Ocurre. Ocurre lo que yo esperaba, lo planifiqué, lo soñé durante 24 horas y allí aparece con una multitud, con un gentío que lo sigue. Así que ese es el Mesías, así que ese es el hijo del carpintero. Pues bien, tendrás un desafío ahora, pensé. Yo no puedo acercarme a la gente, pero lo haré. Será un paso temerario, no hay nada que pueda perder. Pero algo me ocurrió cuando lo vi acercarse, la ira se me transformó en misericordia. Fue como ver el rocío de la mañana después de días intensos, de frío o de extenuante calor. Fue una mañana verlo a él, fue algo tan reconfortante. Yo no soy poeta, soy agricultor, así que perdónenme si no puedo explicarlo bien. Pero cuando vi a Jesús, salté detrás de una roca y le dije, si quieren, pueden limpiarme. Escuché que la gente se agolpaba. Alguien gritó, inmundo, inmundo, pero yo ya no los oía. Las mujeres apartaron a sus hijos. Alguien intentó quitarme de ahí, pero no querían tampoco tocarme. Y Jesús se me acercó. El resto de la multitud retrocedió, pero ese, el hijo del carpintero, se me acercó. Oigan, no estoy hablando de toque, estoy hablando que nadie se me acerca hace cinco años y se me acercó. yo hubiese estado fascinado con que me hubiese sanado con una oración. Se le hubiese agradecido de por vida. Hubiese estado fascinado con que hubiese dicho una palabra como se sano, pero hizo algo que nadie hace. Me tocó. Nadie me toca hace cinco años. Mi esposa no me toca. Oigan lo que les digo, yo soy inmundo, indigno para que el hombre me toque, sin embargo fui digno para que Dios me ponga su mano encima. Me tocó y me dijo, quiero, sé limpio, quiero, sé limpio. Oh, él me tocó con su mano. Yo sentí su toque. Cuántos aplauden al Dios que toca, los intocables, los inmundos, los que han levantado muros. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes por ese toque divino. ¡Aleluya! Cuando yo llegué miraba su cintura porque no me podía parar más de esto. Pero de pronto mi espina dorsal se enderezó y ahora lo miraba a los ojos. Él se sonreía, aún seguía tocándome. Es increíble. Claro que volví a casa y abracé al campeón. Al final ese niño era Daniel y abracé a mi esposa que no se casó con otro. Tenía la semilla de esperanza de que algún día esto cambiara. Quiero dejarles este testimonio para que nunca se olvide en iglesia que ustedes tienen el mismo poder del toque divino. Primero quiero preguntarles de parte del corazón de Dios cuántos de ustedes recuerdan un toque si lo conocieron alguna vez. ¿Recuerdas la mano que te sostuvo en el funeral? ¿Recuerdas la palmada en el hombro cuando lo perdiste todo? ¿La maestra o una madre secándote las lágrimas cuando te retorcías del dolor? ¿El apretón de manos que te hizo suspirar y te recuperó la confianza cuando entraste por primera vez a ese empleo? ¿Recuerdas un toque que te haya cambiado? Yo los recuerdo a casi todos los de mi niñez. No fueron muchos pero los recuerdo como si fueran hoy. Yo recuerdo los toques que me cambiaron toques divinos. No hay palabra que pueda reemplazar un toque. No hay palabra de aquellos que me dijeron vamos campeón tú puedes hacerlo. No hay palabras que pueden reemplazar esas cosas. El toque divino. ¿Los recuerda? ¿Recuerda a quien te abrazó fuerte cuando bajaban el ataúd a la tierra o quien te abrazó fuerte cuando por primera vez te temblaban las piernas por entrar al colegio? Y mi pregunta es ¿podemos ofrecer lo mismo? No todos pueden tocar a la gente o a los leprosos pero puedes escribir cartas, marcar números telefónicos, hornear pan, hacer una cadena de favores, preparar alguna cena. Tus manos si hicieran un documental de ellas podrían tocar a alguien de alguna manera. Podrían bendecir a alguien. y lo último que quiero decirle es no subestimes un toque, no digas ¿y qué va a ser mi toque? ¿cuál es la diferencia? Los leprosos no son quisquillosos, no esperan grandes cosas, solo esperan un toque, un toque sincero, no de ese que nos obligan, el toque de bienvenido a casa, bienvenido, bienvenida, oh, te extrañaba, ¿dónde estuviste? Esos toques son extraordinarios, necesitamos ser tocados, hay estadísticas que dicen que la gente vive más cuando se nos toca de verdad, no me importa que en los Estados Unidos o en Inglaterra se digan que la gente no se toca y mantenga la distancia, los hispanos nos tocamos, nos abrazamos, nos besamos, bienvenido, te extrañaba y uno siente que realmente nos echaron de menos, toca el hombro de alguien que tengas a tu izquierda, a tu derecha y le diga bienvenida a casa, pero de verdad, bienvenido, un toque con afecto verdadero, porque hay muchos aquí que fueron indignos del toque de alguien, fueron privados del toque de un padre, la vida no les dio tregua y no tuvieron una mamá que los tocaran o un esposo que las acariciara o una mujer que les prestara el hombro para llorar, y entonces tú puedes marcar la diferencia y tocarlo y decirle, sabes, si el Señor pudo tocar al leproso a gente que es intocable, cómo no te voy a amar, cómo no te voy a bendecir, pero les hablo a los que hoy necesitan un toque divino y dicen, yo necesito que el Señor me toque, necesito que Él me cambie la vida, nunca serás igual después de que Él te toque, no hablo de que te hable, no hablo de que te dé poder, no hablo de que recibas temblores, solamente que te toque, ¿no darías cualquier cosa porque Él te abrace fuerte? ¿no darías cualquier cosa? Cuando yo he estado bajo mucha presión, bajo mucha crisis, una vez tuve una crisis muy intensa, mi esposa sabe, por algo injusto que estaba viviendo, y estaba tan, en crisis, tan, tan intensa, tan intensa, que yo le oré al Señor y dije, Señor, si tan solo me dieras un abrazo, solo un abrazo, aunque no me hables nunca más, pero si me dieras un abrazo, y Él me abrazó, yo se los he contado en un par de ocasiones, Él me abrazó por detrás, cuando yo estaba sentado en el escritorio, pude sentirlo, y le dije al Señor, podría vivir con esto 10 años más, si cada 10 años y cada década vendrías a abrazarme, oh, mi vida sería diferente, ¿cuántos hoy quieren el toque de Dios? Díganme, amén. Los que hoy dicen, quiero el toque divino, quiero que Él me toque, quiero que Él me toque la cara. ¡Aleluya! Muy bien, damas y caballeros, llegamos al final de otro programa más de Dante Gerberleit desde la Catedral de Cristal de Garden Grove. Estamos muy felices, de verdad, con todo lo que está ocurriendo, con el crecimiento, con este avivamiento histórico, que está ocurriendo en el sur de California. Por eso hemos denominado esto, que algo histórico está ocurriendo en la Catedral de Cristal. Tienes que venir a conocer este lugar. Estamos pegadito a Disney, nada menos, y además estamos en una zona extraordinaria, en Garden Grove, realmente un jardín que desearías conocer. Te quiero invitar, quiero estrechar tu mano, me encantaría conocerte desde cualquier parte del mundo que nos estés mirando ahora, cualquier parte de Asia, de América Latina, de los Estados Unidos, acércate, haz planes para estar aquí con nosotros en la Catedral de Cristal. ¿Quieres más información? Puedes ingresar a nuestro sitio www.catedraldecristal.org toda la información, todo lo que necesitas para que nos podamos ver estrecharnos, fundirnos en un caluroso abrazo y que nos cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. Chao, hasta la próxima. Esto fue Dante Geberleit desde la Catedral de Cristal.